En realidad estamos muy muy contentos, la gente, los vecinos, todos los frentistas, toda la gente de acá de la villa están muy muy buenos y en realidad les gustaría hacer más, pero bueno, por ahora vamos a arrancar por esta parte. La zona es alrededor de la plaza que ya estaba faltado, continuar con ese circuito turístico para tener salida a las ventas de torta frita y todo eso. Como verás hay mucho turismo y las calles sin asfalto, estas principalmente, había mucha polvadera y entonces la gente estaba muy en desacuerdo con que no hubiese asfalto. Entonces ellos nos pidieron que un poco que asfaltáramos también. Es todo un progreso y es muy 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 lindo, muy lindo tener el asfalto. Y bueno, como te decía recién, la gente está muy contenta.